Físicamente, ¿cómo se encuentra cibernético? Sabemos que han sido muchos años de golpes, de caídas, de lesiones, y en la actualidad, últimamente, hace unos dos, tres años, vimos también por ahí que hubo unos problemas de salud. Sí, ya me iba a morir. Ajá, exactamente. Sí, para pronto. Sí, ya estaba ya con una pata en la tumba. O sea, ha sido muy difícil. Pero, este, pues ahorita, yo creo que estoy en mis mejores momentos, donde traigo 99, 100 kilos, estoy marcado, abdomen, todo, todo, a lo mejor no tengo el volumen de hace 20 años, pero yo creo que eso es imposible. ¿Por qué? Porque hace 20 años tenía 25 años, ¿sí? Y ahorita tengo más de 40. Entonces, es muy difícil, la genética cambia. Pero, tienes que mantenerte a como te ves de tu edad, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no puedo ser tan voluminoso como antes, pero sí puedo estar mucho más marcado que antes. Sí, antes estaba muy voluminoso, pero no estaba tan marcado. Ahora, estoy menos voluminoso, pero más marcado. Entonces, la genética cambia conforme a la edad. Entonces, yo creo que eso es lo que me ha ayudado, ¿no? O sea, ni siquiera, pues, ya me hace, está bien gordo este güey, está bien, o sea, jodido, ¿no? No, 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 no. Porque el cibernético siempre se dio a conocer por el físico. ¿Es cierto que los años en la lucha libre pesan? Muchísimo, muchísimo, ¿sí? Yo creo que, este, a mí me ha tocado el cambio generacional, ¿sí? Yo, o sea, había, o sea, yo he visto el hecho de decir, mira, este luchador hace, hace, de, volteretas y hace mortales y todo eso, ¿no? Y antes no se hacía nada de eso. Pero, lo puedo decir, por ejemplo, antes sí lo criticaba mucho, pero es como que aferrarme a que no haya una evolución, ¿no? Al final de cuentas, a mi gusto, a mi punto de vista, siento que el luchador no tiene por qué evolucionar haciéndose más chiquito y más delgadito. Pero así es la evolución. Entonces, yo no puedo hacer nada, y la mayoría de los luchadores son así. Entonces, yo no puedo ir contra esa evolución, sino simplemente apoyarla, ¿sí? Ya, o sea, ok, así es este pedo, no hay problema, ¿no? O sea, y lo digo de corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque he tratado con el vikingo, he tratado con los nuevos vipers y son luchadorazos, luchadorazos, ¿sí? Que no tendrán grandes físicos, no tendrán grandes estaturas, pero hacen cosas impresionantes, ¿no? Entonces, y también con el temor de que en algún momento se lastimen, en cualquier momento, cosa que a lo mejor antes no pasaba tanto, ¿sí? El tiempo de luchador ahora es un poco más corto que los de mi generación. Entonces, me ha tocado ese cambio generacional, ¿sí? Me ha tocado a cambiar conforme a la evolución. Entonces, si tú no cambias tu manera de pensar con la evolución de la lucha libre, sea buena o sea mala, esto evoluciona. La lucha libre sigue. La lucha libre te va a decir, es que al cibernático no le gusta la evolución. Paren, paren toda la evolución porque no le gusta. Eso vale madre, ¿sí? Si no te gusta, ni modo, ahí quédate. Y va a seguir evolucionando. A lo mejor, no sé, dentro de 20 años más, vuelven ahora, todos los luchadores van a estar panzones. Y el estar panzón es sinónimo de que todos deben de estar panzones y se ve bien. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces, cada evolución es diferente para bien o para mal. Entonces, hay que adaptarse a esta. Y es lo que cibernático ha hecho y yo creo que lo ha demostrado, ¿no? Porque me he enfrentado también, perdón, me he enfrentado también a luchadores de este tiempo y con la combinación de mi lucha reciente, de mi tiempo, la he combinado con la de ahora y han salido muy buenos malos.